Este programa es traído a ustedes por Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Muy buenas tardes mis amigos televidentes, bienvenidos al Toque de Queda, El Can TV, una de la tarde por Super Canal Caribe, la señal que nos une, como hacemos de costumbre semana tras semana, siempre renovando una nueva propuesta para el disfrute de toda la familia, un programa sano, alegre y divertido para que los chiquiticos no se tengan que ir para el cuarto. Bueno mi gente miren, tenemos como ustedes saben ya todos los sábados el can de los sábados a través de la miafm.com acompañado de Eglis Santana, una periodista sumamente preparada que le suma mucho a este servidor para llevar a ustedes un contenido como es. ¡Durísimo! En nuestro aniversario, tercer aniversario del Can TV, mayo 11, en el lujoso y elegante Brownstone de la ciudad de Patterson. Ahí los esperamos, van a ver más información, el flyer en pantalla. El Brownstone señores, vamos a tirar hasta la guagua, la camioneta, se fue todo por la ventana, porque esto tenemos que celebrarlo en grande. Tres años sin interrupción en la televisión, en el aire, es algo increíble, solamente gracias a la bendición del señor y a nuestro equipo de trabajo que lo hace posible, gracias a ese productor Ramón Solís y nuestros compañeros también. Bien, señores, Luigi Almarante, estará de gira por aquí entre los Estados Unidos, lo que es mayo 6, mayo 6 lo estamos recibiendo, vamos al aeropuerto y de ahí, quién sabe si estamos tocando en tu ciudad, es decir que mayo 6 entra. Atención, muy importante lo que les voy a decir, porque es una primicia, esto no se había comentado hasta ahora, pero ya se están amarrando, como se dice, todos los cabos que estaban sueltos. Lula Valdivia, la diva del Perú, regresa al Can TV. Como ustedes recuerdan, Lula Valdivia fue la persona, la compañera, la presentadora que inició este proyecto conmigo, tuvo que retirarse la pantalla chica, ya que tuvo que irse de viaje por giras en sus presentaciones, porque la verdad que es tremenda artista, presentadora de televisión y también novelas, programas, es tremenda. Lula Valdivia, bienvenida al Can TV, muy pronto estará al lado mío haciéndome compañía, qué les parece, uniendo la gran fusión de latinos, Perú y República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, eso viene muchas, muchas sorpresas que tenemos para todos ustedes en nuestra nueva temporada de El Can TV. Bueno, vámonos con nuestro contenido de la tarde. ¿Qué ustedes pensaban? Yo me había olvidado de ustedes. La clásica farandulera también viene totalmente renovada, es decir que, señores, la clásica tapa su número. Pedro Domínguez Narciso, el hombre del arte de la política, Blanca Vargas, mujer valiente, viene con un tema como es costumbre, lo que es concientizando a las mujeres cómo deben de hacerlo mejor para que se eviten un problema innecesario. También tenemos la Fundación No Visita, yo soy así, Guerlina de la Joss, estará aquí con nosotros para concientizar, especialmente en el mes azul del autismo, Día Internacional, el mes internacional. Señores, parece que hoy es el día de la bachata aquí en nuestro programa, porque llega, nos visita desde Nueva York, la ciudad del mundo, el niño de la bachata. ¿Qué le parece? El niño, no sé por qué dicen el niño, él no pasa de ahí, pero tiene muchos temas producidos y también llega a engalanar estos escenarios, esta pantalla. José, el galán de la bachata, señores, eso y mucho más aquí en el Can TV. No te puedes mover de ahí, porque regresamos en breve y recuerda que este programa es auspiciado por Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Y el Can, sabroso todos los domingos, una de la tarde. Yo me quedo aquí. Usted, no, quédese usted de ahí. Yo regreso en breve. Ramón, llévate. El Can TV. Un super canal. Es el que queremos aquí en Patterson. Lo conocemos de muchos años. Yo tengo más de veintipico de años viéndolo aquí, viviendo aquí. Ese es el que va. ¡Ales Cruz, alcalde! ¡Ales Cruz es un buen hombre que tiene corazón sano, trabajará para los niños, para la juventud y los ancianos. Escucha lo que te digo con todo el corazón. Con Ales Cruz como alcalde la cosa estará mejor. La gente quiere ver un cambio de verdad. Por eso Ales Cruz, como alcalde, es el que va. ¡Papá Cruz! ¡Papá Cruz! ¡Y entonces! Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson. Tienen su nombre, La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 124 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. Diamond Gears. Centro de Cuidado Médico para Adultos. Brindamos atención de primera calidad a nuestra población de la tercera edad. Cuidado de salud. Citas médicas. Servicios sociales. Transportación de puerta a puerta. Menú variado y balanceado. Actividades recreativas. Bingo. Y mucho más. Aceptamos Medicaid, HMO, Well Care, Aegna y Amerigroup. Visítanos sin costo alguno en el 360 West Clinton Street, Heldon, New Jersey. Para más información, 973-942-4111 o el 917-440-57. Diamond Gears. Luchamos. Para este 8 de mayo les quiero votar por Alex Méndez. Este 8 de mayo a votar. Vamos a votar por Alex Méndez. Año 8. Están a Fumarque. Apoyamos al señor Alex Méndez para el próximo alcalde. Porque siempre que lo necesite, siempre ha estado para mí. Todos a votar. Dí las jueves. ¡Alex Méndez! ¡Que viva Alex Méndez! Gallito Pinto, llevo mi gallito, bien preparado, llevo mi gallito, bien preparado, se lo voy a echar del viejito lado. Elegante, distinguido, diferente, Costambar, restaurant en Laos, la mejor selección de platos a la carta, comida dominicana gourmet, exquisita, internacional, para esos que buscan lo mejor porque se lo merecen. Costambar, restaurant en Laos, 710 Madison Avenue, Patterson, New Jersey, 9736897533. Las mejores agrupaciones musicales, viernes, sábado y domingo, ambiente de primera, en atención, sabor, clase y calidad, somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en Laos, si buscas algo diferente, en Patterson, New Jersey. De regreso con ustedes, mi gente, en un segmento muy especial, muy exclusivo, donde estamos en el mes de abril y es el mes azul, donde vamos a concientizar a todos los televidentes, a todas las personas sobre el autismo. Es el mes internacional del autismo y teníamos que traer a una persona que ha sido fundadora de la fundación Yo Soy Así, Guerlina de Laos. Bienvenida, bienvenida de nuevo a tu casa, Alcán TV. Muchísimas gracias, Abel. Como es de costumbre, todos los años nos extienden la invitación para venir a hablar un poquito sobre autismo a la comunidad hispana. Muchísimas gracias. Claro, no, para mí es un mes de placer también de servir como un conducto de energía positiva para transmitir y comunicar a todas las personas que más, bueno, estamos llegando a nivel, a muchos continentes, a millones de personas a través de la señal que nos une, Super Canal Caribe. Fundadora de la fundación Yo Soy Así. ¿Qué viene siendo la fundación Yo Soy Así? Bueno, la fundación Yo Soy Así es una fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo principal educar, informar y traer los recursos que hay disponibles para la comunidad anglosajona y otras comunidades en Estados Unidos, traerla hacia la comunidad latina. Nosotros solamente somos un puente que conecta lo que ya existe con aquel público que le hace más difícil tener esa información a la mano que somos nosotros los hispanos y las minorías. Entonces nosotros estamos para educar, concientizar, brindar apoyo y servir como un puente, vuelvo a repetir, para traer todo eso a la comunidad hispana. ¿Qué tiempo lleva la fundación? Tenemos tres años, gracias a Dios, desde el 2015 venimos trabajando, trayendo grupo de apoyo, lo tenemos virtual, se llama Yo Soy Así, pueden ir al Facebook, ahí tenemos un conjunto de familias y miembros, más de 200 miembros activos en lo que todos los días nos comunicamos y extendemos el apoyo, decimos qué cositas hay para las familias, cuáles son los eventos, las terapias, hablamos de todo. Y para entrar en materia, muchas personas en sí todavía no saben que es el autismo, pero queremos preguntarte a ti, ¿qué es el autismo? Bueno, tú sabes... Vamos a informarnos muy bien en esta entrevista. Bueno, para eso yo diré primeramente que soy madre de un niño, un adolescente ya con autismo, y también tiene 16 años, y aparte de eso me encuentro en el tercer año de psicología, y bueno, esto es mi día a día, son 16 años. Entonces, el autismo es una condición neurológica que afecta básicamente tres áreas principales del funcionamiento. Es la comunicación, las relaciones sociales y el comportamiento. Entonces, en los individuos que tú encuentras que tienen, presentan el trastorno autista, pues tú vas a ver que en esas áreas tienen más retos que trabajar, tienen más dificultad. Eso es el autismo, básicamente. Es una forma distinta de percibir el mundo. Esa es el autismo. ¿Y cuáles vienen siendo los retos para una familia con un niño discapacitado, especialmente con autismo? Bueno, los retos son... La vida cambia totalmente. Absolutamente. Algo que tú no esperabas. Absolutamente. Y absolutamente todo cambia. Todo cambia. De hecho, está ya establecido y estudiado que un padre o una madre que enfrenta el día a día con un niño con disability, con alguna condición especial, básicamente autismo, tiene el mismo grado de estrés que presenta a un soldado que va a la guerra. Claro. Postraumático. Bastante. Sin embargo, todo no es negativo, todo no es el puente negro, el puente oscuro en el que en algún momento determinado cada uno de los papás que hemos tenido un diagnóstico de esta magnitud hemos enfrentado. Pero día a día la luz llega, la información está, tenemos que educarnos, tenemos que unirnos. Nos hace falta mucho a la comunidad hispana porque tenemos un enigma en cuanto al autismo y la mayoría de enfermedades, bueno, no son enfermedades, trastornos de salud mental. Entonces, de hecho, ese término, enfermedad, es muy utilizado por mucha gente de manera equivocada. Es muy alarmante porque cada día se vienen detectando más casos de autismo. Como, ¿no hay una cura todavía? ¿No se ha descubierto una cura todavía? No, lamentablemente el autismo no tiene una cura. La persona que nace con autismo va a morir con autismo. Sin embargo, hay diferentes niveles del trastorno. Hay gente que vamos a poner, por eso el azul es el color que identifica el autismo. Porque hay un azul claro, hay un azul sumamente intenso, hay un azul violeta. Entonces, como tiene variantes de color, de la misma manera, ningún autista es igual a otra persona con autismo. No son iguales, ninguno. Por ejemplo, mi niño tiene autismo, tu niño, el otro niño puede tener autismo, ninguno de los dos es igual. Hay unos niños que lo desarrollan más que otros. Sí, hay diferentes intensidades y diferentes asociaciones de otros trastornos junto con el diagnóstico. Vamos a ver si yo me he informado un poco. Creo que mientras más temprano se detecta, más se puede ayudar la situación. Absolutamente, Abelie, eso es muy importante. Llamar la atención a nuestra comunidad hispana de que haga las preguntas, de que se informe de cuáles son esas condiciones y esas características que mi hijo presenta, que me hace determinar si me hace falta llevarlo a un análisis. Síntomas de un niño, cómo actúa, cómo reacciona. Por supuesto. Como te dije anteriormente, el niño, esto no es una enfermedad. No es que el niño se va a morir porque le dijeron a usted que es autista. Esto es un trastorno que es diferente. Así que no se viene dando cuenta, posiblemente, en un delay de alguna situación que el niño debe de hablar a cierta edad. En la comunicación. También debe de saludar a cierta edad. Sí. En un desarrollo. Sí. Por ejemplo, te voy a mencionar rapidito algunas cositas. Los niños con autismo se tapan los oídos porque tienen hiper... ¿Le molesta mucho el ruido, el sonido? Sí. Son hipersensibles a algunos estímulos. Por ejemplo, el ruido. Entonces, tú verás que tu niño se cubre las orejas. Otra cosa es que alguna ropa le molesta, le molestan los sellitos porque tienen hipersensibilidad al tacto. Ellos perciben sus sensores, sus neuronas, agarran los estímulos de una manera un poquito. Vamos a poner con el micrófono. Es como que una persona típica, sin el micrófono se puede escuchar. Una persona que tiene autismo, todos los estímulos vienen al micrófono y se amplifican. Entonces, para ellos, entender el mundo es un poquito retórico, diríamos. Muy bien. Y ustedes hacen algunos eventos anualmente, cada equitiempo, para reunir padres, para apoyarlo en su diario vivir. Porque, como estamos diciendo, no es nada fácil. Por supuesto. Nosotros, tanto apoyamos otras fundaciones, otras instituciones, como también nosotros hemos hecho lo que son seminarios, talleres. Estamos dispuestos a participar en cualquier evento que sea necesario para llevar la concientización sobre el autismo, la inclusión. Esa necesidad que tenemos nosotros de que no se nos deje discriminados. Hay un porcentaje de hispanos. Nosotros los hispanos somos los últimos en diagnosticar. Y la intervención temprana en casos de esta condición son clave. Para cerrar el segmento, tengo entendido que hubo una revista que publicó como una información mal, errónea, una información errónea, una revista bien conocida, que no se hubiera explicado en sí que es el autismo. Ellos explicaron, dijeron como que el autismo viene siendo una enfermedad. Bueno, sí. Lo que pasa es que hace un poquito... Debemos hacer un esfuerzo, y más los medios de comunicación, Abel, en informarnos antes de dar una noticia. Porque de lo contrario vamos a desinformar o vamos a distorsionar la realidad. Y más si es un medio de comunicación bien conocido. Sí, es conocido. Lo que pasa es que mencionaba... No decimos el nombre entonces. No. Yo tengo un abogado bueno por ahí. No, pero está bien. Lo que pasa es que menciona el autismo como una enfermedad y en realidad es un trastorno. Lo que diferencia un trastorno de una enfermedad básicamente es que los síntomas de un trastorno no están establecidos etimológicamente. Lo que significa que no hay una explicación exacta de por qué se presentan en una enfermedad así. Tú tienes qué causa la enfermedad y para dónde va. Cuál es el resultado de esos síntomas que puede llevar a muerte, como puede llevar a cama. El autismo no es igual. Cuando se trata de salud mental se habla de trastornos y síndromes, no de enfermedades. ¿Tienes un evento que se aproxima muy pronto? Sí. ¿La fecha, el día? Volvemos a traer los embajadores del autismo. Está dedicado a esos héroes y esas personas que llevan una voz de integridad, llevan una voz de concientización al mundo y también ayudan. Es la segunda entrega. Viene el 29 de abril en Noches de Colombia a las 5 de la tarde. Los esperamos a todos. Va a ser una noche inolvidable. Yo fui a la primera y no se me ha olvidado. Así que están todos invitados. 29 de abril. 29 de abril, Noches de Colombia en Clifton a las 5 de la tarde. No se lo pueden perder. Esperamos a toda la comunidad. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Ya lo sabes. Estamos aquí para servirte. Somos fuentes también de información. Ahora yo digo Ramón. Esto dice Llévatelo, Ramón. Llévatelo. Llévatelo. Esto no es campaña. Esto es devolverle la esperanza a nuestro pueblo y a nuestra gente. Porque estábamos huérfanos en New Jersey. Fue una oración que yo le hice a Dios. Yo toqué muchas puertas de muchas autoridades religiosas, políticas y sociales. Y para mí todas las puertas estaban cerradas. Pero al tú aparecer en el panorama político de la ciudad de Patterson, el estado de New Jersey, se nos ha devuelto la esperanza a cada familia, a cada hogar y a cada iglesia de que no tenemos que irnos de pares, que vamos a luchar junto a ti, por esta ciudad. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 Avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology. It's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568 and get your smile back. Ese es el que queremos aquí en Patterson. Lo conocemos de muchos años. Yo tengo más de veintipico de años viéndolo aquí, viviendo aquí. Ese es el que va. ¡Ales Cruz, alcalde! ¡Ales Cruz es un buen hombre que tiene corazón sano! Travagará para los niños, para la juventud y los ancianos. Escucha lo que te digo con todo el corazón. Con Ales Cruz como alcalde la cosa estará mejor. La gente quiere ver un cambio de verdad. Por eso Ales Cruz como alcalde se te va. ¡Papá Cruz! ¡Y entonces! Soy el Dani Carioqui. Y cada vez que quiero vestir bien, en todas mis presentaciones, paso por Animalia Tecnogruti. Si usted quiere vestir elegante, así como yo, ven en el 451 de la 10 avenida en Patterson y Jesse. Aquí le confesionamos su traje a su medida. Lo esperamos. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Estamos de regreso con ustedes. Y hoy parece que es el día de la bachata, aquí en el Cante B. Y el niño de la bachata no se podía quedar. Bienvenido, hermano. No, muchísimas gracias. De verdad, muy agradecido contigo por la invitación. Gracias a todo el elenco del Cante B. ¡El duro, papá! ¡Sí, señor! Y veo que viene muy bien acompañado también. Claro que sí, me acompaña la bella modelo y presentadora, Nassi Aranda. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en tu programa y poderte saludar. Y bueno, estamos aquí más que nada para darte lo que es un reconocimiento del Festival de Primavera en el cual estuvimos. Te iba a preguntar. Así es. Es para ti, efectivamente. Es tu reconocimiento por tu trayectoria y todo tu talento. El Cante B haciendo historia. Nassi Aranda, muchas gracias a ustedes, a los organizadores del evento que ustedes realizan anualmente. Presentador, el Cante B 2018. Lo comparto con todo mi equipo de trabajo porque sin ellos la verdad que esto no fuera posible. Y también a la que me patrocina, Alexis Enterprise, my wife. Bueno, cuéntame un poco sobre ti. Veo que vas a poner una escuela de modelaje. Tienes una tremenda trayectoria. Acércate un poquito más al micro. Sí, ok. Bueno, efectivamente. Estoy ahorita en un curso para los niños de seis años en adelante en lo que quieren incursionar en lo que es el modelaje. Entonces, el 12 de mayo es cuando empiezan los cursos. Y si se quieren inscribir, toda la información te la vamos a proporcionar en un momento más. La vamos a tener en pantalla. Y aclaro que sí, para ayudarte durante toda la entrevista, vamos a tener esa información en pantalla. Es decir que, pero cubre un poco sobre tu trayectoria porque para dar clases se necesita aprender en algún lugar. Efectivamente, así es. Yo empecé desde muy pequeña con lo que es las clases de modelaje. He estado incursionando todo el tiempo y practicando. Y lo que fue en el mes de febrero estuve en varios Fashion Week. Entonces, realmente todo lo que yo he aprendido, con mucho gusto quiero transmitírselo a las niñas que también tienen esa habilidad. Y tienen las ganas de estar en los Fashion Week. Excelente. El 12 de mayo, un día después de nuestro aniversario, el CanTV. Es decir que la más información en pantalla. Regresamos con El Niño de la Bachata. El Niño de la Bachata, que no sé el niño, pero es un productor increíble de música. Y también viene con una nueva producción y un tema también promoviendo. Claro que sí, estoy trabajando en mi nueva producción musical. Ya la número nueve, Bachata Five Star. ¿Nueve? Ya la nueve, gracias a Dios, ya 14 años. Bueno, estas niñas entonces. No, comencé desde niño, a los 13 años, a los 14 años ya teníamos en primera producción. Y seguimos trabajando y estoy trabajando con uno de los mejores productores, con Chino Record, tremendo artista y productor también. Y bueno, también quiero decirle a la gente, a ver, que estoy haciendo lo que es un curso de actuación con el gran Harry Kane. Tú sabes, Harry Kane es un tremendo actor. Eso es correcto, bien conocido mundialmente. Mundialmente estoy trabajando con él, nos asociamos para dar clases de actuación. Bueno, las va a dar él en el sabor latino, allá en Queens. Así que, mi gente, que quiera inscribirse. Fecha. Es 18, 19 y 20 de mayo. Excelente. Es decir, que en mayo está full la gente. Es decir, que mi gente, más información también va a estar en pantalla. Pero también tú eres el presidente y fundador de diferentes premiaciones que se realizan en la ciudad de Nueva York. Claro que sí, también yo soy, bueno, soy el presidente de los premios centroamericanos, también los premios hispanos, entre diferentes organizaciones que estoy trabajando. Ya tenemos 10 años trabajando con esta organización y la verdad, pues, es para ayudar al talento nuevo, más que todo, ayudar a todos los talentos. La verdad que tú eres un trabajador, me orgullezco de ser amigo tuyo, de conocerte. Veo que también estás bien relacionado, también veo que siempre recibes apoyo de todos los empresarios en el área de Nueva York y todos los grandes que realizan también eventos. Están le afortunado, mi hermano. Félix Jerez, Stanley, Ricardo Río. Bueno, estoy trabajando con todos los empresarios, de verdad, pues, para mí no hay rivalidad. Nosotros trabajamos todos juntos y hacemos los eventos todos juntos, a veces nos ayudamos. Y a mí me encanta trabajar con diferentes personas de diferentes países y conocer nuevas culturas. Y déjame decirte, estoy trabajando también dos videos musicales con dos grandes actores. Con el actor mexicano, el señor Bernabé Meléndez, más de 370 películas. Es una leyenda del cine latino. Ese ha sido un plomo, de verdad, este película mexicano. Y también estoy haciendo un video musical nuevo con ese tremendo actor Harry Gainer, que también sale mi nuevo video musical, donde Nastia es la modelo principal. ¿Verdad que bien? Al igual que Dalín González, que también está trabajando, productor oficial, Marvin Guzmán, tremendo productor de video también. Es decir, que lo espero 11 de mayo por aquí, en el tercero aniversario del Can TV y el 12 estamos en el evento tuyo, entonces. Curso de modelaje. Curso de modelaje. ¿A dónde? Es en lo que es el Salsa Launch. Y, bueno, cualquier información aquí va a aparecer y ya me pregunta. Con mucho gusto. Excelente. Entonces, tema de promoción el video, habla un poco sobre eso, que lo vamos a rodar en breve. Claro que sí, el tema de promoción que estamos promocionando aquí en el Can TV, se llama Mi Razón de Ser. Una canción muy bonita, tiene que ver el video musical, ya está disponible en todas las redes sociales, así que tiene que chequearlo. El Niño de la Bachata, para que me encuentre en todas las redes sociales, igual El Niño de la Bachata o Edwin Mendoza. Bueno, Nastia también tiene sobre el social. Igual, en mis redes sociales como Nastia Aranda en Facebook y lo que es Instagram, y ahí me pueden seguir. Y a mí todos los domingos aquí en el Can TV y el Can TV Show, es decir que, presenta tú mismo ahí tu video y nos vamos con eso. Claro que sí, mi gente, bueno, los dejo ahí pegadito en el Can TV todos los domingos activos por Super Canal Caribe, mirando mi nuevo video musical, Mi Razón de Ser, de su amigo, El Niño de la Bachata. Oye, que bien, ahora yo digo Ramón, dicen yo, eso es Ramón. Muy bien, la verdad. Muy bien, la verdad. No miré en tus ojos anunciando el olvido, no sentí en tus besos que ven y el adiós. Y es que todo fue así tan de repente, que no preparé a mi corazón. ¡Muy bien, la verdad. ¡Muy bien, la verdad. ¡Muy bien, la verdad! De nada sirvieron todos mis esfuerzos. Te sentía tan mía que podría apostarlo Y hoy me duele tanto que me equivoqué Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, dime, dime en qué he fallado Por lo menos dime la razón Fugaz Entertainment Basta ya de corrupción Basta ya de políticos escandalosos Basta ya del despilfarro Patterson necesita el demócrata Pedro Rodríguez como alcalde Pedro Rodríguez, hombre honesto y de familia Pedro Rodríguez, contra la criminalidad Pedro Rodríguez, defiende nuestros valores Soy Pedro Rodríguez, para devolverle a la alcaldía de Patterson la honestidad e integridad que todos merecemos Este 8 de mayo, honrame con tu voto marcando la casilla 3A Muchas gracias y que Dios le bendiga Nueva temporada de tu revista semanal El Can TV Con su conductor Abel Rodríguez y un gran elenco Blanca Vargas Narciso Domínguez Y la clásica parandulera Un contenido sano para toda la familia No te lo pierdas Aquí, en Super Canal La señal que nos une Elegante Distinguido Diferente Costambar Restaurant en Lounge La mejor selección de platos a la carta Comida dominicana Gourmet Exquisita Internacional Para esos que buscan lo mejor Porque se lo merecen Costambar Restaurant en Lounge 710 Madison Avenue Patterson, New Jersey 9736897533 Las mejores agrupaciones musicales Viernes, sábado y domingo Ambiente de Primera En Atención Sabor Clase y Calidad Somos Cinco Estrellas Costambar Restaurant en Lounge Si buscas algo diferente En Patterson, New Jersey Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? Que bendición es siempre poder conectar con todos ustedes Para mí es un gran privilegio A esta hora sentarme Y poderles enviar algún mensaje de esperanza Algún mensaje de motivación Tocar un mensaje que transforme la situación en la que están viviendo Yo soy Blanca Vargas Siempre es un honor para mí conectar con todos ustedes Y que ustedes también me escriban A través de mi email Y de mis plataformas sociales Su sentir sobre lo que hablamos Esta semana voy a darle unos consejitos Facilitos, sencillos y prácticos Para que puedan tomar en consideración Si lo que están viviendo realmente las hace felices Cinco cositas que no deben permitir en su relación Número uno No entregarlo todo No entregarlo todo hasta el cansancio No entregarte por completo a tu pareja Si tú no ves que esa persona te está entregando lo mismo Si tú no ves un resultado Si tú no ves una entrega sincera, honesta, real No te entregues por completo a esa persona Número dos Que no destruyan tus valores Que no destruyan tu integridad Que prevalezca siempre el respeto Que no destruyan la esencia de lo que tú eres como mujer La forma en la que eres Cómo te manejas Tus sueños Tus ambiciones Tus necesidades Cuando una persona te empieza a destruir todo eso Está quitándote tu identidad Y eso hay que evitarlo Número tres Que no invadan tu espacio Nunca te atrevas a salirte De tu círculo real O sea, no permitas bajo ningún concepto Que una persona pueda venir a tu vida Y que te atraiga hacia él Tanto y tanto que tú Des a un lado tu familia Tus amigos Tus intereses Tus necesidades Porque te vas a quedar sola Y los hombres no vienen a tu vida Para quedarse para toda la vida Sin embargo, la familia Y ese círculo que es tan importante Y que antes de que él llegara Te hacía feliz Si lo vas a necesitar en algún momento Créeme Número cuatro Fácil y sencillo Vamos a evitar que te corten las alas Cuando un hombre viene a tu vida Y te quiere limitar Son cosas que tú tienes que pensar Una persona llega a tu vida Para sumarte Para agregarle cosas positivas A tu vida Para hacerte crecer Para hacerte sentir grande Cuando una persona llega a tu vida Y te corta las alas Y te impide volar Significa que hay problemas Y tú tienes que sentarte A sopesar No toda la compañía es buena Estar con una persona No significa Que tú vas a sentir una compañía Y que esa compañía Te va a hacer sentir feliz Entonces todas esas cosas Son las que tú tienes que empezar A sopesar y a valorar Si lo que estás viviendo Realmente Te está haciendo feliz Porque lo importante Realmente es eso Número cuatro Número quinto Perdón Que es el último Y el más importante Es que cada vez Que te levantes Por la mañana Te preguntes ¿Eres feliz? Yo te pregunto En este momento Piénsalo ¿Tú eres feliz? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo necesito Por lo menos Por amor a ti misma Que tú te mires A un espejo Y todas las mañanas Tú te levantes Preguntándote Y respondiéndote Si eres feliz Si la respuesta es no Ya tú sabes Lo que tienes que tomar En consideración Si la respuesta es sí Agradecele a esa pareja Que tienes a tu lado Que te está haciendo tan feliz Porque vinimos a esta vida A ser felices Vinimos a este mundo A ser felices Y no hay que desviarse De ese objetivo Lo importante Siempre es sonreír Lo importante siempre Es estar al lado De una persona Que te sume Lo importante siempre Es compartir Con un ser humano Que realmente Represente un triunfo A nivel emocional Y a nivel personal Así que te invito A crear un poco más De conciencia A elegir Y a tener Opciones mucho más Buenas Positivas Y concretas En tu vida Y además de que Te quieras muchísimo Si alguien que tienes al lado No te está queriendo En este momento Pues te invito A que sí Que lo hagas tú Porque si no lo haces tú No es solamente una persona A la que no te está queriendo Sino dos Gracias siempre Por conectar conmigo Como cada domingo Los invito a mis plataformas sociales Mujeres Valientes Como siempre A que me escriban A través de mi email La quiero muchísimo Siempre para mí Es una bendición Y espero que sigan Con el resto del programa Feliz domingo Para todos Amigos televidentes Muy buenas tardes Otra vez con ustedes Hablando de política Pero hoy yo quiero referirme A algo muy particular Los dominicanos Que residimos fuera Siempre estamos buscando Cómo ayudar A nuestras comunidades Y es el caso Que voy a destacar hoy El caso de la familia Quiñones Y la fundación Rotary Internacional De JC City Que encabezado por Ralph Eusebio Joseph Franco Y Víctor Quiñones Han sido los gestores Para lograr Que este camión Que ustedes están viendo En pantalla Camión de bomberos Llegue próximamente A Laguna Salada A dar servicio A Laguna Salada Esto ha sido gestionado Por el Intendente Del cuerpo de bomberos De Laguna Salada El señor Manuel Cruz Y por Milagro Fonder Este camión Conjuntamente Con otros camiones Un camión Que va para Barahona Otro camión Que va para Pedernales Han sido gestionado Y conseguido Aquí Pero nosotros Queremos también Llamar la atención De lo que pasa En Santo Domingo En junio Del año pasado Se envió un camión Para Boca Chica Donado Para Boca Chica ¿Y qué pasó Con ese camión Cuando llegó Al puerto De Santo Domingo Simple y llanamente Fue Desmantelado Le llevaron Todas Las mangueras Todos los artículos Que tenía Ese camión El equipamiento Que tenía Para Los bomberos Se los robaron En el puerto Así de sencillo Óigase Cómo es que estamos Señoras y señores Que aquí Gestionamos Un camión De bomberos Y allá Cuando llega Les roban Las mangueras Les roban Todo El país No puede Continuar Nosotros Lo hemos Dicho Tenemos Que tener Un régimen De consecuencias No es Posible Que aquí Uno Pida Una ambulancia Pida Un camión Pida Cosas Para Nuestras Comunidades Ya que Las autoridades No son capaces De proveer A las entidades De servicio público De estos De estas necesidades Entonces uno lo logra aquí Y cuando llegan allá Son desmantelados Por los ladrones Que están En los puertos Eso no es posible Yo no quiero Que pase lo mismo Con el camión De bomberos Que va para Alguna salada Ni que pase lo mismo Con el camión De bomberos Que va para Barahona Y para Pedernales Porque entonces La gente va a dejar De darnos Facilidades No es posible Que sigamos Con esa charlatanería Por favor Tenemos que ponerle Un stop No lo queremos Robar todo Y eso No es de un país Muchas gracias Buenas tardes Saludos mi gente Muy buenas tardes La clásica con ustedes En su programa favorito El Can TV Y su cemento de farándula En mi cemento farandulero Vamos a iniciarnos Con el reguetonero Farruko Que fue arrestado Con 51 mil dólares En efectivo El reguetonero Carlos Efraín Reyes Rosado Conocido como Farruko Fue detenido Este martes pasado En el aeropuerto Luis Muño Marín De San Juan Puerto Rico De acuerdos A las autoridades El cantante Llevaba consigo 51 mil dólares En efectivo Que no declaró Cuando llegó a la isla En un vuelo procedente De República Dominicana El abogado Rivera Le pidió al juez La libertad Para que Farruko Pueda salir A varios países De Latinoamérica Para proseguir Con una gira De presentación Lo cual el magistrado Aprobó Además el juez Pidió Que se le ubique Un grillete electrónico Para que sea vigilado Por las autoridades El juez Exigió además Exámenes rutinarios De droga y cita Y hasta un posible Tratamiento Si diera positivo Farruko Queda bajo arresto Domiciliario Con grillete electrónico Luego de prestar 100 mil dólares Que le impuso el juez Buena suerte Buena suerte Para Farruko Y cambiando de tema Ninel Conde Culpa al padre Del niño Giovanni Medina Tras su examen Toxicológico Ninel Conde Vuelve a estar En boca de todos Esta vez Por dejar atrever Que el padre De su hijo Giovanni Medina Tendría algo que ver Con el resultado De su examen Toxicológico El cual salió positivo La actriz Ninel Conde Señaló Que demandará Al culpable Que alteró Su prueba toxicológica Esto se logró Corrumpiendo Y vamos a proceder Legalmente Contra quien Resulte responsable Lo que mi abogado Y yo pensamos Es que esto fue Un acto Desafortunado De corrupción Ya estamos Trabajando En la denuncia Porque no voy a parar Hasta que el responsable Pague por la situación Enfatizó Ninel Conde Y para finalizar Angélica Vales Se ríe De los rumores De su divorcio Ante los rumores De divorcio Que rodean La vida De Angélica Vales Desde hace meses La actriz Se defiende Y cuenta Como esto La han afectado En una entrevista Con la periodista Patricia Catañeda En medio De los rumores De divorcio Angélica Vales Regresó a Televisa Como protagonista De la nueva telenovela Mañana será otro día En los brazos Del guapo galán Argentino Diego Rivera Al cuestionarla Sobre su divorcio Angélica Desmintió Las informaciones Que circulan Sobre su supuesta Desmaración Con otro padrón Además recibe El completo apoyo De su familia Y en esta nueva aventura Y duda Que las especulaciones Y los chismes Quebrante su relación Conyugal Eso era todo por hoy Sigan en sintonía En su programa favorito El Cante B Y síganme Por mis redes sociales La Clásica RD Y suscríbanse En mi canal De YouTube Clásica RD Y recuerden Mujeres Que somos bellas Es el que queremos Aquí en Patterson Lo conocemos De muchos años Yo tengo Yo tengo más de 20 y pico de años Viéndolo aquí Viviendo aquí Este es el que va Alex Cruz Alex Cruz Alcalde Alex Cruz es un buen hombre Que tiene corazón sano Trabajará para los niños Para la juventud y los ancianos Escucha lo que te digo Con todo el corazón Con Alex Cruz como alcalde La cosa estará mejor La gente quiere ver Un cambio de verdad Por eso Alex Cruz Como alcalde Se te va Papacruz Y entonces Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and fillings Can be completed In a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken Badly decayed Or cracked tooth We can restore its beauty And function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back Diamond GR Centro de cuidado médico Para adultos Brindamos atención De primera calidad A nuestra población De la tercera edad Cuidado de salud Citas médicas Servicios sociales Transportación de puerta a puerta Menú variado y balanceado Actividades recreativas Bingo Y mucho más Aceptamos Medicaid HMO Well Care A EGNA Y Amerigroup Visítanos sin costo alguno En el 360 West Clinton Street Heldon, New Jersey Para más información 973-942-4111 O el 917-440-57 Diamond GR Basta ya de corrupción Basta ya de políticos escandalosos Basta ya del despifarro Patterson necesita El demócrata Pedro Rodríguez Como alcalde Pedro Rodríguez Hombre honesto Y de familia Pedro Rodríguez Contra la criminalidad Pedro Rodríguez Defiende nuestros valores Soy Pedro Rodríguez Para devolverle A la alcaldía De Patterson La honestidad E integridad Que todos merecemos Este 8 de mayo Honrame con tu voto Marcando la casilla 3A Muchas gracias Y que Dios le bendiga El sabor La calidad Y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales E internacionales Para satisfacer El buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante De la familia En el 124 De la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con fe En La Fe Restaurante Soy el Danny Cariocchi Y cada vez que quiero Vestir bien En todas mis presentaciones Paso por Animalia Tecnogluti Si usted quiere vestir elegante Así como yo Ven en el 451 De la 10 avenida En Patterson, New Jersey Aquí le confesionamos Su traje A su medida Lo esperamos Gracias mi gente Por mantener la sintonía Ya llegando Lo que es la parte final Esta tarde ha sido La tarde de los bachateros Y no podía quedarse Para despedir José El galán De la bachata Con nosotros Para cerrar Con broche De oro Buenas tardes Buenas tardes Mi hermano Dándote la gracia Por haberme dado La oportunidad De estar en tu programa Hacía mucho Que te había pedido La oportunidad Me dijiste Un día de esto Y aquí estamos Eso es correcto Estamos en conversaciones Y lo que yo digo Lo cumplo Lo prometido Ya veo Con el galán Galán ¿Por qué galán? Prefiere que la gente te diga siempre El galán de la bachata ¿No José? José el galán de la bachata Es por la dulzura Que tiene el galán En tarima No es Oye como es No es por la Por el dinero Que entra de los tases Es por la dulzura Que tiene el galán En tarima Es ese swing Yo también pensaba Que era por la forma de vestir ¿Quién te asesora Con los atuendos? Mira esto es Un estilo Propio De José el galán El galán Tiene Algo dulce Que se fija Antes de salir Que es Lo que lo asesora José el galán Un espejo El espejo Es un detector De mentiras Con el espejo Atención mujeres También Y a todos los caballeros Si porque te vi Los premios soberanos También Pero con una pinta Impecable Parecía un tigre De bengala Era Mira Todo el mundo Te quedaba corto Ahí fui vestido A lo europeo Un estilo europeo De allá De Europa Galán Si yo me he estado Esa noche En los premios soberanos Me dice Vamos a tirar una foto Yo no me lo había tirado ¿Por qué? Porque el saco Como yo no iba No iba a dar cuenta Mira eso mismo Me dijo el Pachá El Pachá me dice Oye me está opacando Loco Quítate media ahí Dijo Pachá Deja tu coro Que tú tienes tu fan Déjame coger publicidad Contigo también Dejame yo crecer Dejame yo crecer Claro Y me dijo Pues venga Tírese la foto Y la subí Y le dien como 500 likes En Facebook Y se la vamos a mostrar Más adelante también Porque tenemos Todas esas imágenes De los premios soberanos Galán A tu corta carrera Pirincho Y Jey Peña El empresario Lo dueño de Río Oso De la Infinity Debo hacer la cita Para conocerlo Inmediatamente me dicen Galán Usted va a estar en ese evento Digo Bendición de Dios Vamos a comenzar A nombrar En el barco El más lujoso El más elegante Y más prestigioso A quienes tú Le has abierto Un evento En el Infinity Mira ahí estuve Primeramente Con Miriam Cruz Anthony Río Guasobrasoban Segundo Con el Torito Oye Oye que fenómeno Héctor Acosta El Torito Tú eres de Bonauta Desde que lo llamaron A Héctor Acosta El Torito Mira José Galán Va a estar Junto a ti En el barco Infinity Pónganlo Que ese de lo mío Me puso contento Y después Yo estuve ahí Suéltalo Estuve con Gillo Zarante Y el ganador Del Soberano Sergio Vargas También estuve esa noche Ah yo te vi Te vi ahí El mismo evento Y el galán Tirando pa'lante Con esa banda impecable Que quiero darle la gracia A esos músicos Porque sin ellos El trabajo del galán Pero cualquier artista Que esté viendo De entrevista Diría Oh pero Está bien Pero esto sigue todavía El Yunare Palace Hablame Aquí en la brilla En el Yunare Palace Le abrí A los Rosarios Los 40 años De los hermanos Rosarios Pero antes Antes de eso Estuve ahí En el concierto Por amor a la bachata Por amor a la bachata Con nada más y nada menos Elvis Martínez Giovanni Polanco El prodigio Urbanda Sandy Háblame de esto Nueva producción La nueva producción De José el Galán Llamado Maestra del Engaño Es un tema de promoción Es un tema de promoción ¿Dónde podemos encontrarlo? En toda la plataforma De las redes sociales En Instagram El Galán Oficial En Facebook José el Galán El Galán Oficial Sí Ya lo saben mi gente Van a ver a continuación Todas las informaciones En pantalla ¿Qué te parece? Si me presentas El nuevo tema de promoción Señores le exhorto A que sigan escuchando Bueno, espérate Un segundito Y nos vamos a despedir Con este video Como este con ustedes Cerrando con broche de oro Con el Galán de la bachata Llévatelo ahora Bendiciones Sigan ahí Yo soy él Hoy el sentimiento del galán Ni una palabra más Ni una lágrima más Pues viniendo de ti Cualquier verdad Sabia mentira No trates de explicar No te voy a escuchar Si no querías amor Solo aventuras No hubieras ni yo Y así tal vez No hubiera puesto en ti Mi corazón Casi quizás Me hubieras evitado Este dolor Que me consume el alma Maestra del engaño Soy un sufrimiento Y hoy he jurado No volver a pasar un mar Maestra del engaño Mis ilusiones Has matado Hoy he jurado No volver a pasar un mar No me quedan risas A mis labios Tu falsedad De alegría Me ha secado Tente a poder La vida He ganado Solo dolor Bueno mi guitarra El sentimiento del galán u no volver a passar un mar ¡Suscríbete al canal! No volver a pasar un mar No volver a pasar un mar Pero no volver a pasar un mar No volver a pasar un mar